Aquí, Slimer44 que está muy ansioso, dice PipeRetroGamer, ¿no crees que es mucho esperar hasta octubre para un video? Los que no están en mi Facebook, PipeRetroGamer, en mi fanpage de Facebook No tienen ni idea de lo que está hablando Slimer Este es el último directo del canal Y el inicio de un receso, de una era de hielo En la cual pretendo primero tomarme un mes de descanso del canal Lo necesito, llevo casi 3 años y medio haciendo esto sin parar Salvo por razones de fuerza mayor, he subido video todas las semanas Todas, todas las semanas, muchas veces más de uno durante los últimos 3 años y medio De calidad dispar, de distintos géneros Algunos muy populares, otros que nadie los pesca Pero he sido muy contante con esto Y en verdad ha sido ultra... A ver, enriquecedor primero Muy enriquecedor, yo he probado de todo Es de todo en el canal Pero necesito, necesito un descanso para rearmarme Porque no me gusta lo que estoy subiendo en este momento al canal Estoy... Obviamente no hay resultados de estos directos Y esto es algo que mucha gente se... Como es políticamente correcto ser comunista y altruista Y ser sin fines de lucro Ser sin fines de lucro es como lo que la lleva Y el ser honesto en este sentido es muy mal visto Pero también por un tema de dinero Pero yo quiero ahora abordar Y tengo la responsabilidad De abordar este canal como negocio ¿Por qué? No es una hueva que me haya llenado los bolsillos Pero en enero y febrero Los que llevan tiempo aquí sabrán Una explosión de visitas Gracias a los últimos episodios que hice de Pipe Juega PoliStation Y eso por primera vez me dejó, no sé Entre 20 y 30 dólares por mes ¿Cachan? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que toqué una tecla ¿Ah? Pipe Juega PoliStation Que muy poca gente tiene la suerte de tocar En esta plataforma Al tener una serie popular Que a la gente le guste Y por más que a mí me tenga cansado Yo no puedo Por responsabilidad Y porque tengo una familia que mantener No me puedo negar A una entrada de dinero No puedo Si esa serie Me va a traer algo de pan a la mesa La tengo que hacer Sería una irresponsabilidad Del porte de una casa Que no la hiciera Porque tengo una familia que mantener Así que Primera buena noticia que van a recibir Es que Pipe Juega PoliStation No se va a ir De hecho Voy a hacer Capítulos de esa serie Voy a hacer reseñas Que a lo mejor no eran tan populares Pero son más populares que los directos Y también son mucho más Tragables Para la gente que no está en el directo Porque el problema de esto Es que queda un video muy largo después Así que El Ya Así que El motivo de esta para Es justamente El poder Primero descansar Un mes Eso Si o si va Y segundo Voy a empezar a preparar videos Como temporadas O sea Voy a tener varios listos Y una vez que los tenga listos Voy a Lanzarlos todos Con una frecuencia Que me permita También que Youtube Los promueva bien Porque ese es el otro problema Youtube Si eres muy esporádico Para subir videos No te promueve bien Entonces mi idea Es sacar No sé Tener Por lo menos unos 4 o 5 episodios De Pipe Juega de Poli Station Listos por ejemplo Y lanzarlos uno a la semana Y tener otras 5 reseñas Y lanzarlas también Una a la semana Cosa de tener 10 videos Así en un plazo Y ahí cubro como 2 meses y medio Y mientras esos videos Están listos Tengo tiempo también De preparar más Sin la presión De tener que hacer Videos editados Y a la rápida Cada semana Que es un problema Para mi Porque no tengo No tengo el tiempo No tengo el espacio Ni la privacidad Suficiente Para hacer videos En condiciones En condiciones Una vez a la semana Ahí lo oyen Al niño O sea Eso no puede salir En una reseña Si tienes la cometa Lo sé Tienes la cometa Tiene el paracaídas El paracaídas Ese del Breath of the Wild Ya Eso me viene a contar ¿Ven? Entonces ¿Ven lo difícil que es? Si yo estuviera grabando Una locución De una reseña En este momento La tendría que grabar Como 10 veces Entonces Por eso Incluso Me toma más tiempo Ahora vivo también Mucho más lejos De mi trabajo Por lo cual Paso mucho menos tiempo En la casa Ustedes no lo saben Pero es bueno Que lo sepan Todo ese trabajo Todo ese tiempo Que subía videos Editados Cada semana Muchas veces Me quedaba A ver Me llevaba el computador Portátil Al trabajo Para editar Para editar Aprovechar mi hora De colación Y editar Y muchas veces Me quedaba también Hasta las 3 Incluso 4 de la mañana Obsesionado por sacar el video En días de semana Editando Para tener el video A tiempo Porque a veces Yo decía Oye voy a sacar el video El viernes Y el viernes Lo quería sacar O el sábado Lo quería sacar Y a esa hora Me quedaba Hasta esa hora Me quedaba editando Hasta que el video Estaba listo Y eso Te destroza Entonces Como no puedo Presionarme de esa manera Eternamente Es que bueno Vamos a hacer este cambio Vamos a trabajar esto Por temporadas Los que quieran Saber de mi presencia Pueden por favor Unirse A mi Facebook Esto no se acaba aquí De hecho publico Mucho más frecuentemente En Facebook Que en Youtube Y el canal de Pipe Low Tears Ese no va A desaparecer Del todo Durante esta para De Pipe Retro Gamer Pipe Retro Gamer Va a ser como el canal Premium Con solo contenido De la mejor calidad Que pueda producir Obviamente Si esto resulta Si le va bien Ustedes saben que En el mundo adulto El tiempo se compra Con dinero Si el canal Produce Yo podré Dedicarle Más tiempo Y aparece Y ahí Podrán A lo mejor Aparecer Como se llama Ya Videos extra De video logs Directos Todas esas cosas Pero Hay que achicarse Primero Porque también Estoy muy disperso Así que Eso chicos Eso es lo que Les tenía que decir Voy a revisar Esta parte después Para ver si la puedo Subir Como un bloque aparte Para que todo el mundo Se entere Y eso Espero poder contar Con ustedes Cuando vuelva Este canal Contar con su apoyo Como siempre Yo creo que si La verdad que Han sido Todos muy apoyadores O sea No tengo nada De que quejarme Más allá De algún Que otro Pelotudo La gente Siempre me ha Me ha apañado Y en ese sentido Estoy Estoy super contento Con lo que este canal Se ha Con lo que he logrado En este canal Y no sea Como se llama No pienso Irme de youtube Esto es solo Una reestructuración Pero no Como muchos canales Que a veces Quieren tomarse Un tiempo Para X cosa Y desaparecen Nomás Yo no los quería Dejar así pagando Y quiero explicarles Que es lo que pasa Y que es lo que Quiero hacer Eso Muchas gracias Por escucharme chicos Vamos a ir Con este Directo Y eso Muchas gracias Por estar aquí Esta noche Seis personas Se fue todo el mundo Mientras daba la explicación Bien Bacán No 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 No